No se fíen de los periodistas musicales, acaben con ellos. Es un gremio en el que tratamos constantemente de etiquetar, de encasillar todo lo que escuchamos en unos registros que quedaron obsoletos hace años. Vaya mentecatos. Claro, el problema del gremio es cuando se encuentra con grupos, pues, como Ovejo, que te trae el estilo vacilanduki, la señora Tomasa, que tiene su propio registro, tomaseando, pero ¿qué pasa con esos grupos que a lo largo de su carrera musical han tocado todos los palos? Que se han hecho temas de barras, que se han tirado de cabeza a la electrónica y en pleno 2020 nos traen la música de bingueo, que escuchan los Terminator. Ya saben de quién hablo, ellos son los Space Urimi y están en el quinto elemento. Bienvenidos, maldita sea, Cooperman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué pedazo de intro no es eso, tío? Vale, estás bien cómodo, ¿eh? Has buscado un buen sitio para la entrevista. Es que tengo la pierna cayolada, tío. Habla por el esquema ahora, tío. Luego nos dirás cuál de las tres. Bueno, y también... También tenemos al productor de Space Urimi. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Confinado, tío. Perfecto, confinado. Estamos aquí separados por la ley, tío. Esta bata estaba puesta hace dos minutos. Y dentro de otros 20 también va a estarlo, ¿verdad? Estará puesta ya durante una semana. Como está la cosa ahora mismo, el mejor outfit, bata. Sí. Desde luego. Bueno, os juro que he hecho un barrido de medios que han hablado de vosotros y he leído absolutamente de todo. O sea, os han llamado Purenailas, os han llamado Los Príncipes de Bel Air, Los Reyes del Buen Rollo y lo más heavy que he leído ha sido Mecanógrafos en la era del Hola Siri. O sea, me parece bestial la cantidad de etiquetas, de casillas que os han puesto. Este es el más guapo que nos han puesto. Nos han metido en el trap también, ¿eh? Que esto también es súper importante. A veces nos meten en el trap ya. ¿Cuál es la etiqueta así más random que os ha puesto, que vosotros recordéis? Alguna que digas tú. Pero ¿cómo nos dices esto, por Dios? Hombre, cada vez que nos han metido ahí con el trap, en verdad, que no tenemos nada que ver ni yo qué sé. Nos hemos quedado un poquillo rayados. Pero, hombre, lo de Mecanógrafos de la era de Siri es guapísimo, ¿eh? Ya lo tenéis para próximas entrevistas. No, no lo han puesto por ahí, porque nunca saben definirlo bien el rollo. Pues, chicos, lo primero de todo, un verdadero placer teneros por aquí. De verdad lo digo. Es un lujo tener a tan buena gente, los Reyes del Buen Rollo, como decían algunos medios, tenerlos en este quinto elemento. Además, teníamos ganitas, porque ha llovido ya, ¿eh? Del disco que sacasteis. Elegisteis, además, buena fecha. O sea, llevábamos un montón esperando el nuevo disco de Space Urimi y elegisteis un día... Era alguna celebración o algo. Es que se había aplazado ya tres veces el disco, tío, en el tema de la pandemia. Iba, al principio iba a ser mayo. Luego se dejó para verano. Para... No, para verano era, para septiembre. Sí, para junio, creo, por ahí. Y ya por último, por noviembre ya. Pero el 20 de noviembre encima. Sí, 20 de noviembre, el 20M. Si hubiera estado normal, sin virus ni nada, hubiéramos sacado este disco en marzo y ahora ya estaríamos con otro disco seguro ya sacado. Seguramente, por lo menos eso. Ojo, que me has tirado ya el capote y luego te tendré que preguntar. Bueno, sin duda, por mucho virus, por muchas nevadas, por muchos asaltos al Capitolio que haya habido, la gran noticia de los últimos meses es que por fin tenemos ese disco de los Space Urimi, que se titula como... No sé si lo he dicho antes y no lo recalco ahora, Starfish Troppers, que bueno, que tenéis por ahí en plataformas digitales y que si no habéis fichado todavía, no te mereces haber llegado hasta aquí. O sea, para la entrevista y vete corriendo a echarle un vistazo. Por cierto, chicos, estuvisteis en el top 10 con este álbum de los premios V Elementales. Imagino que, aparte de esto, contentos con la acogida que ha tenido el trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, tío. A la gente le ha molado y eso. Y sobre todo, lo más importante es que a nosotros nos ha molado, tío. Y a nosotros... Ha sido el disco que más curro le hemos echado, por lo menos por mi parte, a nivel de producción, es el que más Tiki Miki me he vuelto, ¿sabes? A la hora de los sonidos y demás. Y, vamos, yo creo que ha quedado bastante guapo. Es el que más nos gusta de todos los discos que hemos sacado. Llevamos ya cuántos? Cinco, por lo menos, ¿no? Cinco discos. Claro. Era el doble flipper que tenía 22 temas y ese era que fue que nos pillamos el local y íbamos todas las semanas y nos hartamos a este tema y todos los metimos dentro. Ahí ya echamos un poco más cuidadosos. Teníamos también más temas de los que hemos metido. Pero... También, ¿por qué no habían puesto límites? Eso también. También nos habían puesto límites. Si no, pagamos otros 25 temas. Nosotros hacemos otro LP de, yo qué sé, de 20 temas. De esos de doble cara antiguos, ¿no? Ha estado un poco más pensado, ha estado más, yo qué sé, le hemos dedicado más tiempo, digamos. ¿Qué pasa con esos temas que no entran? ¿Que quedan en la papelera del olvido o los recicláis? ¿O qué hacéis luego con esos temas? Pues, por ejemplo, tenemos otra colaboración con el Shingo que grabamos, que es súper guapa, que esa se la vamos a dar, por ejemplo, a él. Para que la suba a su canal y demás. Tenemos... ¿Cuántos? ¿Dos o tres temas más, no? ¿Dos o tres temas más completos, o dos o tres más? Bueno, tenemos más por ahí guardados que son incluso de antes. Los tendría que acabar y eso. Es que sin una selección, los que seleccionamos fue los que ya me puse a mezclar, me asterizar y demás. Y el resto, pues, están grabados, pero todavía no nos están muy tocados, digamos. Pero vamos, que seguramente los guardaremos para sacarlo más adelante. Como ahora todavía estamos con los promes de este disco, haciendo vídeos y demás. No nos da tiempo todavía de presentar este disco en directo. ¿Sabes? Tenemos que, ya una vez que los rolemos un poquito, pues ya del tirón no creo que tardemos mucho con si lo que nos den tiempo hagamos otro rápido. Pero vamos, estamos ahora centrado en esto. No voy a hacer fatiga. Eso te iba a decir. Estáis ya lanzados al siguiente. Voy a guardarme la pregunta para el final, pero vamos, está muy calentita la cosa. Lo dejo ahí. A la gente que nos esté escuchando lo dejo con el hype, porque estáis hablando mucho de posibles nuevos trabajos, de posibles nuevas cosillas. O sea... Hombre, ahora estamos dentro de la leche, pero es verdad que nosotros después, en el momento que tengamos tiempo de untarnos otra vez, de estar en lo que hay todos estos que nos salen, porque cada vez que nos untamos nos sacamos temas. Claro, es que nosotros, nuestro punto de encuentro es el estudio, ¿sabes? Allí estamos, hemos cerveza, yo me pongo a producir, el sepon a escribir, de ahí, claro. Nosotros digamos que lo que nos gusta es hacer música, y cada vez que quedamos es para hacer música y luego salir, ¿sabes? Pero principalmente, lo que hacemos es que dan el estudio y luego dan una vuelta. Bueno, estaba yo hablando de todo lo que nos ha dejado el pasado 2020, y si nos vamos a lo musical, no sé si compartís conmigo que, bueno, que parece que el pasado 2020 se ha dejado de hablar tanto del trap, que parece que volvimos a hablar del rap, y salieron grupos muy interesantes además que daban ese relevo generacional al panorama, ¿no? Vimos artistas como los de Space Amu, que con De La Osa, con Easy Es, que sacaron disco, con Ragio, también apretando fuerte, hemos visto a otros artistas como Follone, que lo ha estado reventando durante todo el año en el que ha sido presidente, etcétera, 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 han aparecido un montón de nuevos artistas, pero claro, es que vosotros no podéis tener un relevo porque vuestro sonido es vuestro y ya, o sea, no hay batalla. ¿Cómo puede ser que en una época donde todo el mundo habla del trap y del rap, incluso de la música urbana que todavía no se sabe muy bien qué es, Space Urimi lo reviente, Space Urimi llega y lo reviente mezclando electro, funky, barras, o sea, o lo que es lo mismo, ¿cómo es que nos hacéis flipar porque sois flipendos? Yo creo que por lo que tú has dicho, hombre, no vamos a decir que estamos mejores ni peores, pero que tenemos un sonido único, ¿no? Y al que le gusta, le gusta de verdad, es verdad que desde que hemos empezado nosotros, los fans que hemos tenido se han mantenido ahí siempre y son hooligans, que vienen los conciertos, saben los temas, lo están flipando y no sé, tío, es que también tenemos un estilo de nosotros y es que nunca nos hemos centrado en nada y también por una parte era negativo porque en la época que estaba el trap super de moda o lo que sea, nosotros hacíamos eso y hubiéramos querido lo mejor, dama del pelotazo no hubiera puesto a tetral o lo que sea, pero en toda la localidad nosotros que nos gusta la música que hacemos, en verdad, no miramos tampoco qué es lo que le puede gustar o qué es lo que se lleva ahora, ¿sabes? Claro. Seguimos haciendo lo que nos gusta dentro de nuestro repertorio tenemos un montón de estilo, ¿sabes? Dentro de... Y yo creo que... Y hay cosas que nos hacemos sin querer también, que no es una cosa que nos hagan perdiendo. Hay cosas que nos hagan... Venga, te ponete una base, volvemos más rápido, no es nada... Venga, es que vamos a hacer este grupo así, vamos fiel en este grupo. No pensamos nada ni tenemos, yo qué sé, una pista, Guillo, pues de aquí al año que viene, Edu, los estribillos los deberían haberme decantado y esas cositas, eso no... Es lo que salga en este grupo. Es lo que nos hagan. A partir del año que viene, Edu, deberías de grabar menos borracho, deberías de empezar a grabar pensando lo que dices. Eso no lo habéis propuesto, ¿no? Hombre, al principio, al principio quedábamos, ya después, por ejemplo, tardaba un poquillo más, pero hubo una época que quedábamos el mismo día, él hacía la instrumental, yo hacía las letras, lo grabábamos, él iba a su casa, lo mezclaba hacia la portada y lo subíamos a los 12 de la noche, ¿sabes? Pero así ya, todo rápido. La época de SoundCloud, que subíamos un tema. La época de SoundCloud. Y nos llevamos ahí, yo qué sé, sacábamos los mismos 20 temas, ¿sí, no? Porque se nos juntaron los dos discos primero y ahora sí. Claro, sacábamos los temas subiertos a SoundCloud, uno todas las semanas y ya después, al final de año, pues los juntábamos en un trabajo. Pero casi casi. Sí, bueno, lo que está ahora haciendo todo el panorama, ¿no? Que al final es single, 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 los cojo todos juntos, saco dos más y es un disco. Exactamente. Bueno, ahí reside también. También es vuestra esencia, al fin y al cabo. No sé si desde vuestro punto de vista habéis apreciado, esto igual es un poco pregunta, o sea, respuesta de flipao, ¿no? Pero apreciáis que desde vuestra posición estáis creando escuela, que a raíz de aparecer vosotros allá por 2013, si no me equivoco, 2012, 2013, han empezado a llegar artistas que se han interesado por vuestra música a la hora de intentar decir, joder, a mí me molaría también mezclar de la misma manera que estos, el electro, las barras, un poquito de funky, un poquito de tecno. No sé si sentís eso, que habéis sentado cátedra, que habéis abierto una nueva escuela. No, la verdad que dentro de los artistas, vamos, artistas top y demás, no nos ven ni cequillo, nos flipa la música que tú haces, nos flipa vuestros vídeos y demás y eso en verdad es... La verdad que desde el principio hemos tenido mucho apoyo de gente a lo mejor que era, no le te digo, que eran ya que estaban ahí pegadísimos como seguizador y siempre que nos hemos encontrado nos han tratado de puta madre y siempre que yo me flipa lo que hace, yo qué sé, yo me quedé flipada por ejemplo con el Nato cuando estuvimos tocando con ellos allí en el primavera. Verdad, verdad. La gente estaba flipando por lo mismo, decía, estáis detrás el colega y lo de que crea escuelas, yo todavía no he visto un grupo que, no, hombre, estaría guapo, veo unos chavales que digo, mira, están haciendo como nosotros, pero todavía no he visto un grupo que haga un sonido parecido, ¿sabes? No lo digo vacilando y no que digo que no lo he visto, que no, pero un vez, si yo viera a unos chavales que hacen algo parecido me sentiría orgulloso y ido a hacer bien. Eres súper guapo, la verdad. Eres súper guapo, ¿no? Estaba solo, estaba haciendo eso. Claro. Todos los movimientos han empezado por eso, ¿no? Un nota que hacía algo y lo han seguido y lo han copiado, ¿no? Y lo que se han inspirado, como se dice ahora. Podemos decir, entonces, a nivel de producción, por ejemplo, lo que yo no hago no es que sea algo que yo haga único, simplemente que yo tenga otras influencias, otros ritmos que me gustan y demás, y eso es lo que hago, ¿sabes? No es algo que yo haya inventado, sino que no... Claro, que no hemos inventado nada, por supuesto. Claro, podemos decir que habéis abierto la academia, pero todavía no han llegado los alumnos, ¿no? Exactamente, ¿no? De todos modos, cada vez, ¿no? Y es súper guapo, está otra vez lo que es el electro, está a tope, a nivel brutal, y el terno de Troy, el llamado de Troy, está también, vamos, el terno Rancio está otra vez pegando súper fuerte, o sea que al final, mira por dónde, a ver si vamos a pegar pelotazos por esta forma. Y yo creo que también se lleva, ahora se está volviendo llevado, bueno, se lleva hace un año el rap noventero y puede que a lo mejor, quién sabe, dentro de dos años le dé a la gente por el rap de los doscientos, ¿sabes? Sería lo que faltaba, todavía no había un boom moderno de este tipo de rap, ¿sabes? De chavales cruzando Curtin Blow, cruzando a B.D. Kane, cruzando Ultramagnet y en sí, todavía no hay eso, ya desde el noventa y pico para adelante, ¿no? De Eric Birrakin, de Butanclan y todo eso, pero de Patrano, y seguramente puede que se ponga de moda, a menos sigue aquí haciendo el Drostalamus. En algún momento, no, sí, desde luego, ya si aciertas con esto ya iré a pedirte los números de la quiniela. Si aciertas con esto te pediré los números de la lotería del próximo año para que me los vaya chivando. Si van a esto por la semana y nunca me toquen. Oye, me resultaba muy interesante lo que decías, Carlos, que decías que, bueno, que a nivel de producciones pues que tú tienes otras influencias. A mí la verdad es que productores como es tu caso o como es otros, por ejemplo, yo pienso mucho en Griffey, por poner el ejemplo que también traían cosas distintas que no era lo mismo, que parece que siempre hemos estado encerrados en el bombo y caja y sin que sea una caja muy reggaetón, que sea una batería más rapera, que no nos vayamos mucho a un lado, a otro, siempre caminando en la misma senda, dando un poquito pasitos en el cerco pero siempre en la misma senda. Sin embargo, parecéis productores como vosotros y a mí, por poner el caso de Griffey, creo que no se les llega a valorar del todo el trabajo que hacen de dar visibilidad a un nuevo producto porque al fin y al cabo la seña de identidad del sonido de Space Urimi parte desde la base, desde la instrumental. Ya son distintas, ya no es solo Cooper rapeando distinto, es que desde las instrumentales el sonido que te llega es totalmente distinto al resto. ¿Tú crees que en este panorama, este sucio panorama que tenemos en España, el hacer desde la parte del productor toques distintos que se salen del molde, ¿puedes pecar de eso? ¿De que al final no te valoren como tal? No, a ver, yo me siento, la verdad, me siento valorado, a mí los chavales me lo dicen y demás, lo único que te das de cuenta es que yo no estoy haciendo un producto que sea lo mejor tan mainstream como el resto de sonido que maneja, ¿sabes? Un productor, entonces dentro de lo que cabe es normal eso, ¿sabes? No estoy haciendo algo que, le agrada a todo el mundo, ¿sabes? Entre comillas, complicado, ¿sabes? Pero no es que no, a mí la gente me lo dice, me dice que yo, me flipa tu instrumental, hay gente que me ha pedido instrumentales y demás, pero es lo que yo digo, tío, yo tardo mucho tiempo y soy muy lento a la hora de hacer música y cuando estoy centrado en un proyecto, estoy centrado, por ejemplo, en el Facebook o en el mío personal haciéndole esto, pero ya el meterme con otros productos, con otra gente a hacer música, tío, si venís al estudio y estamos allí igual y hacemos música, pero no me gusta tampoco tener ahí 16 frente abiertos con 16 raperos diferentes a la hora de hacer música, ¿sabes? Es lo que yo veo, pero me he sentido valorado y la gente me lo ha dicho, que por esa parte, guay. es que desde fuera también se percibe eso, que parece que al final, por mucho que aparezcan nuevos movimientos, el panorama español sigue siendo muy cerrado, o sea, seguimos con los mismos cánones y el mismo molde, no te salgas de aquí que entonces eres el raro y te llevas la cruz. Claro. Pero además, nosotros es lo que te digo, nosotros nos escuchamos mucho más también, ya ves tú, es raro, pero nos escuchamos más en, por ejemplo, el rollo indie, la peña que escucha electrónica, es lo que más nos valora, por ejemplo, el rollo que hacemos y demás. Luego, Peña de Ra también, pero sobre todo esa peña, ¿sabes? Bueno, además, esta entrevista llega días después de que Xces, el artista madrileño, anunciara que dejaba la música y claro, Xces siempre ha sido un artista de vanguardia, ¿no? De estar haciendo cosas que el resto no. Es por ello que, claro, es por ello que os lanzaba esta pregunta, ¿no? De decir, igual, es que estamos desaprovechando por tener siempre la mente tan nubla y tan cerrada, estamos desaprovechando grandes artistas que llegan a colgar las botas y, joder, ahora lo miras con perspectiva y dices, es que este tío era un adelantado a su tiempo. Y, hombre, este estaba haciendo lo que se está haciendo ahora hace ya 10 años, ¿no? A mí me lo explico. La Spanish and Mystery fue la primera... Estaba guapísima, tío, y la gente... Eso era brutal, eso era brutal, era guapísimo. Me explicó la Mister y eso. Ya después, la verdad, que he ido cada vez escuchando la mena, pero también porque cada vez he ido escuchando como quien dice menos raza, pero que a mí, por ejemplo, la Spanish and Mystery me flipó. Me flipó. En fin, el panorama español siempre estará sumido... Siempre estará sumido el panorama español en una película de Martínez Soria, ¿no? A este paso parece que no vamos a salir... Tú sabes que aquí en España el que puede vivir el raza es el que está haciendo lo que esté de moda porque hay algo de protazo. Gente que hace movidas más raras mirar Grisky, ¿sabes? Te digo, yo que sé que se quedan un poquillo más... También te digo yo hasta qué punto a alguien que le gusta la música dice dejo de hacer música. ¿Sabes lo que te digo? Yo tengo aquí en mi casa por ejemplo tres o cuatro aparatos y todas las noches o por las noches me pongo a toquetear, hacer música, hacer otro, pero lo hago para mí simplemente porque en vez de echar la tele o estar haciendo el tiempo muerto lo invierto en eso, tío. Me gusta hacer música para mí. Es que no sé cómo puede ser eso, tío, porque otra cosa es que tú digas voy a dejar de dar bolo o de intentar echar como quien dice en el juego, pero tú no te vas a poner a hacer música un día con tu colega en el estudio. Al final es una tontería, yo qué sé. Es súper raro, no sé. Yo solo creo que gente que... Esto le pasa mucho a la gente que está intentando siempre... Lo que le gusta de la música a lo mejor mucho, no digo que sea el caso de Cese, pero lo que quieren es vivir de la música o dar pelotazos o ser famoso y cuando se explotan dices, ah, jodeo la música, pero si te gusta hacer música de verdad te da igual hacer por la mañana barrendero y después por la tarde irte al estudio con tu colega como el que va a la Play y hacerte unos temas, ¿no? Está guay, ¿eh? Claro. Desde luego, al final hay que verlo como eso, como lo que es un hobby que se puede convertir en tu trabajo, pero que es un hobby, que parte de un hobby, que si llega, llega, pues igual que esto del quinto elemento, exactamente igual. Caminamos en la misma cinta. Pero tú haces esto porque te mola, ¿no? Ya decía, algún día puedes vivir de esto, pues de puta madre, pero no porque a lo mejor un día cuelgue un vídeo y tenga dos mil visitas en B9 y me dice, ah, pues ya no hago más programas, pues eso qué es, tío. Vamos a aprovechar, vamos a entrar en la recta final de la entrevista y ahora que me has lanzado este capote, Cooper, te dejo que mandes un mensaje a todo aquel que nos esté viendo para que se una a apoyar el quinto elemento de forma económica a través de Patreon. Dale, haz un llamamiento. Ah, pues mirad, vos tenéis que apoyar al quinto elemento y no al de grinding este, tío, que está todo el día tocando los huevos. No, hombre, al de grinding lo he visto yo con un equipo nuevo, ¿eh? Con no sé si lo ha sido yo. Tenéis que apoyar al quinto elemento para que el Adi se pueda comprar una equito nueva, tío. A ver si el pato en vez de que se lo está gastando a un huequesito en el Game Pass, se está gastando el dinerito. Pues, ¿a dónde saca dinero ese niño? Le está vendiendo porritos, tío. Yo ya no digo nada más, ya lo han dicho nuestros invitados. Es el Fernandisco del siglo XXII. Bueno, chicos, para ir llegando al final de la entrevista hablamos siempre, bueno, con vosotros la verdad es que da gusto hablar también mucho de los inicios, ¿no? De los orígenes, de etapas anteriores porque tenéis el conocimiento, lo hablábamos antes off the record, porque hay gente que farda de haber hecho cosas mucho antes. O sea, de decir, un rapero que llegue y diga, ya, es que este disco yo lo hice hace 30 años y es para decirle, ya, pero es que hace 30 años yo no había nacido, estaba en el huevo de mi padre. Entonces, si a ti te interesa de verdad, lo que haces es que miras al pasado, igual que estudias historia, pues estudias la música anterior, ¿no? Vosotros, por ejemplo, tenéis devoción por los años 80. Quería preguntaros, en el sentido cultural me refiero, no se me malinterprete, en cuanto a artistas, música, cine, ¿qué pensáis que se ha conservado mejor de todos aquellos años hasta nuestros días? ¿O qué es lo que más destacarías de los 80 y qué tanto influye en vuestro sonido? Hoy, en nuestro sonido. Vamos a centrarle en vuestro sonido, sí. Vale, en sonido, por ejemplo, es que tú escuchas cualquier producción ya sea de, por ejemplo, ¿cuál fue el disco que estuvimos escuchando de, ¿cómo se llama, tío? De, carajo. Bueno, aparte de todo el electro que yo escucho y demás, y el teléfono. Y uno de RAN, ¿no? Que estábamos escuchando el otro día. ¿No? No, carajo, de Chibi Wonder. Ah, vale, vale, el de Skeleton. El de Skeleton es el tema. Es el tema que viene ahí. Es brutal a nivel de producción. Después, la época también de Quincy Young con Michael Jackson a nivel de producción también, eso era tremendo, ¿sabes? Todo lo que fue la generación de productores de esa época y los inicios de, por ejemplo, del Terno, del Electro. Es brutal, la música disco, ¿sabes? También, un mapa de los 80, tío, que la música que esto no va en la radio y la música que estaba de moda era guapísima, tío. Es que a lo que ahora no pasa. Es que incluso, incluso la música disco, ¿sabes? Que entre comillas decían que era la música comercial de la época era tremenda. Después, elita los discos. Es que no hay, ¿sabes? No hay nada malo de eso. A día de hoy se sigue aprovechando a tope lo que, vamos, desde los samples, desde la mota o desde esto. Eso viene, ¿sabes? Se sigue aprovechando a día de hoy y eso va a estar... Y a de todo lo que han hecho todos los reggaetoneros estos que han empezado hace temas, ahora están haciendo temas enfocados, pero hubo una época que hoy en todos los temas de los docentes y hacían remises y porque aquí yo fue un tema que están guapísimos. Es que los docentes tenían como un aura y un filtro en la música, en el cine, en todo, que estaban guapísimas y que parece que ya no... Tú imagínate, tú imagínate, dentro de 20 años como usted tenga que fijar en los 2000. Es que eso, es que hay que pensarlo, es que ahora, de los 2000 hay bueno, de Neptune hay un poco más, ¿sabes? A nivel de producción. Space Urimi, Space Urimi. Hombre, ojalá, tío, no nos cojan como lederos de los 80, ¿no? De esta época. Pero sí. Y bueno, yo rapeando y otro rollo a la hora de rapear es que también me he fiado mucho siempre en eso, en gente como Multiplow, los 2 Light Crew y toda esta peña y yo veía que eso faltaba un poquillo aquí en el rap español faltaba un poco este estilo de rapear que no tiene por qué quedarse en esa época, que se podría hacer como lo hacemos nosotros. Como decimos, el retruro, ¿no? Hacemos las cosas antiguas pero modernas. Y está guapo, tío. Mira, esa definición no la he dicho yo al principio, me la voy a apuntar que esa no la habían puesto todavía en ningún medio. Bueno, llegamos al momento tenso, el momento del público. Sé que vosotros, sobre todo, Cooper, eres más de Twitter, yo también lo soy, pero fue a través de Instagram donde colgamos una story para que el público nos hiciera llegar sus preguntillas para los Space Urimi. Como siempre hemos tenido que hacer filtro porque si no es una barbaridad. En más, he seleccionado, creo que han sido tres, finalmente, sí tres, y tengo otras que si después de estas tres me prometéis que las hacemos picaditas os las suelto. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta comprometida. Música de tensión debería de haber aquí, que no quepa ni un peo de la tensión que hay en el ambiente. Me va a llegar así con esto, algo, tío. De verdad. Empezamos con una personal que nos dicen arroba KB2 se llama el usuario. Esta va directa para Cooper. ¿Qué champú gastas, Eddy? Cuidado con lo que dice porque te lo van a quitar de las manos, ¿eh? Porque yo la verdad que nunca he tenido ninguno en especial, yo siempre lo digo. Es más, yo que estoy cualquiera, tío. Pero hay uno que es uno verde, tío. Es que no me acuerdo de la ver nombre, tío. ¿Cómo? Fructis, fructis, pero vamos, que no quiere decir esto que tenga los pelos igual que yo, después vamos a hacerlo ese. Cuando la semana que viene está caro. Vale, bueno, ha salido bien. Ha salido bien de la primera comprometida. Vamos con la siguiente, Carlos, esta va para ti. Arroba Michina Juana que nos dice Michina Juana, esa es. Dice, ¿cuál es vuestro sueño engloriado como artista? Más allá de poder vivir con la música, hacer colabos, hacer conciertos. Pero sueño engloriado. Es que en verdad ese es el sueño de toda artista. Es que ese es el sueño, tío. Y en Michina Jarre que haga eso ya no ha sucedido más. Claro, ese es el sueño de toda artista. Ya una vez que eso, a lo mejor van a comprarme, yo qué sé, un pisito en Miami por ahí o algo. Y yo qué sé, y pasear por allí con un Yorkshire o algo, tío. Sería guay también. Hombre, lo guapo es, una cosa ahí me voy a poner un poquito sentimental, pero lo guapo es, tío, es mantener la esencia de un grupo muchos años, tío, que sea siempre igual porque muchos grupos después cuando les va mejor dejan de ser lo que eran, o empiezan a hacer, yo qué sé, pero eso está guapísimo. Un grupo que se lleve 20 años haciendo lo mismo y sonando con el mismo rollo del primer disco del segundo es todo guapísimo. No, hombre, sería lo serio también, a modo de. Que no metas yo que teñiré rubio y meterme un ciclo ni nada de esto para aprenderme coreografía. Eso ya cuando firmemos con Universal el siguiente disco ya tiene que volverse rubio y fuerte. Nunca digas nunca, nunca digas nunca, que luego llega, luego llega. El año que viene yo aquí sin camineta en la entrevista. Yo ya con 34 años me meto un ciclo y ya me llevan para la UCI. El año que viene hacemos la entrevista y sale el Cooper mazado del crossfit, sale Carlos en su mansión de Miami, un contrato de Universal con un disco de oro. Yo en negro ya le doy un rubio. Bueno, vamos con la última comprometida. Esta sí que es comprometida de verdad, ¿vale? Las otras eran mofa. Nos la manda arroba victorin barra baja php que nos dice ¿Habéis tenido beef con alguien y, en caso de no, ¿a quién le lanzaríais beef? Ahí lo dejo. Pues beef no hemos tenido con nadie esta hora. No hemos tenido con nadie beef, ni tampoco nos han tirado beef, tío. Es que, Quillo, yo antes de escribir una canción en Menda, una canción para nosotros hablando, yo que sé, de un... de... 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 que prefiero antes de dedicarle tiempo meterme con un nota prefiero hacer tema de otras cosas, tío. Y tirarle beef. ¿Qué le tiraría, eh, tú? Pues espérate que... Es que, Quillo, no me que sé. Yo no puedo hacer un beef a nivel instrumental. es verdad, un beef a nivel con el piano. Molaría. Hay una producción que suene a cabreado, ¿sabes? Una producción que suene a cabreado y pa, 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 pa. No sé, tío, espérate. Hombre, yo el anuel ese no me cae muy bien, tío. Pero ese no, ni se va a enterar de que le tiro, seguro. O si se entera, damos pelotazos ya del tirón. Pero yo que sé, de aquí de España tampoco lo sé, tío. Ahora no caigo, tío. Pero bueno, al califato, tío. Hostia. Viva al califato, al chaparro, tío. Al califato, que lo conozco bien no sé, en verdad, nadie, la verdad. Y no es porque si se me ocurre, a mí no se me ocurre después y si se me ocurre después, no. Yo creo que esto es lo contrario, tío. Hay que promover la nobleza, tío. Claro, tío. Hay que hacer el noblez. El noblez. Tú imagínate, tú imagínate, si los que están pegando aquí fuesen colegas, tío. Fuesen colegas y grabaran cosas juntas, se dedicaran a hacer... Es que esto ya reventaría del todo, ¿sabes? Yo no sé, también es que muchos lo utilizan ya prácticamente como estrategia de marketing. Voy a sacar un disco, le voy a tirar a tres mierdas a este, a los otros. Cuando en verdad lo que te estoy diciendo, los que están pegando aquí estuviesen juntos haciendo movidas, como estaban en Argentina, como están en 20.000 sitios, ¿sabes? Que este... Esto diría para arriba a unos niveles de... Al revés, te va diciendo un nota. Hay que ver lo bueno que eres, no de qué, cuando estuviste en tu casa, qué bien me trataste, me dejaste dinero aquel día con cubata, no de qué, al revés. Hay que hacer eso. El noblez, el noblez, tío. El noblez. Desde luego. Eso es algo que siempre hemos recalcado. Siempre hemos recalcado en el quinto elemento esa frustración que nos da, que aquí en España parece que es como si este artista está por encima de mí, me tiene que caer mal y si este otro artista está por debajo de mí, no me puedo hacer una colabo. Le complace en prioridad cuando no debería de haberlo, tío, porque en verdad a todo el mundo le viene bien, hasta a nosotros nos viene bien a lo mejor, yo qué sé, que este tan gana gana es cuánto, porque yo qué sé. Además, si se suponen que están gastando, están ganando tanto dinero que necesidad tiene de hacer un beat como uno o con otro o con otro cuando si cada uno se lleva a su parte y se lo lleva calentito que necesidad, yo qué sé. A ver, tengo yo mil euros para gastármelo en un fin de semana, por ahí de caso donde me voy a meter en el estudio a meterme con un no. Bueno, y vamos con las últimas picaditas. Esta es de responder sí o no o en caso de que tenga dobles respuestas pues elegir una, ¿vale? Venga, la primera va para, venga, para Cooper. A ver, bañera de dinero o piscina de salmorejo? Hombre, bañera de dinero en verdad porque piscina de salmorejo me la puedo comprar después, ¿no? Bien visto, bien visto, bien visto. Carlos, ¿usas los cupones del día? Y yo, pues soy más del líder la verdad, no, no, soy más del líder, tío. A ver, ¿y qué tengo por aquí otra vez? Ah, sí, ¿con qué hardware o software produces? Yo utilizo para grabar con el Logic, lo que yo utilizo y luego 20.000 cosas de sistemas analógicos, sintetizadores, tanto analógico, digital y móvil que me voy comprando. Y la última. Y la última, Cooper. Mira, ya se me ha ido con la risa. Ah, sí, ¿qué te gastas más, en cerveza o en música? En cerveza, tío, seguro. Es una putada, tío, la verdad. Yo tengo doble ruina, me gasto más en música y en cerveza, tío. Es verdad, el Cali no tiene porque se compra cacharros, yo como tú sabes. Es que tienes unos vicios muy caros, tienes unos vicios muy caros, Carlos, mejor déjalo todo y métete a la heroína o algo de eso, que es más barato. La música, mañana dejo la música. Es verdad, mañana dejamos la música. O sea, cuando lo escuchen, mañana lo dejamos. Podemos poner ese titular en la entrevista, ¿no? Space Uribe, mañana dejamos la música. Claro, toco para el tiro. Ponlo, 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 tío. Bueno, y ahora sí, chicos, después de este disco del que hemos estado hablando largo y tendido, que se nos ha ido la hora aquí, ¿qué os proponéis? ¿En qué estáis trabajando? ¿En qué andáis metidos? ¿Qué tramáis, morenos? ¿Te lo decimos, Eduardo? Sí, claro. Como decimos, estamos metidos con, ahora en el estudio está venido nuestro compadre, o Face, y queremos preparar un disco de Visticisho, por derecho. Visticisho, que Visticisho somos nosotros, y o Face, ¿no? Carly y yo, y o Face, que colaboran, en todos los discos de nosotros, colaboración, o Face, siempre está escrito, y queremos hacer un disco, de Visticisho total, también está más aliado. Como ahora estamos con el disco nuevo, dando la promo, esto y lo otro, todo lo que grabemos de Space Dream, y a lo mejor de aquí, al año que viene, no lo, ¿sabes? Mejor centrarnos en otro proyecto, y yo después ponernos directamente con Space Dream. Pero vamos, que sigue siendo Space Dream, pero con... Claro que es, esperad. Eso te voy a decir. Vamos, que es otro disco de Space Dream, pero con oliva en todos los temas. Claro, claro. Pero claro, es muy importante, o sea, ahora estamos en fase de producción, de esto y lo otro. Bueno, ahora no estamos en fase nada, porque estamos confinados. Esto ya es lo primero. Estáis en fase 3. en fase 3. Bueno, nosotros estamos en uno, creo, o dos, Y tenemos videoclip que tienen por salir, ahí sale el vinilo también, o sea, que ahora es cuando viene la promo gorda y demás. que queda todo. Hay una colabo que hay por ahí también, que sacaremos. Y nada, pero vamos, que para no vamos a parar seguro, y si no podemos hacer concierto, pues haremos más temas. todavía o no. Pero el próximo proyecto es Bicicicicic, es lo que tenemos inventado. Bueno, pues como moraleja de esta entrevista, podemos decir que los Space Urimi dejan la música mañana, pero están preparando un nuevo disco para el año que viene. Así que me parece el mejor resumen de esta entrevista. Chicos, Cooper, Carlos, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Un placer. A ti, Pisha. que vaya todo genial. También es el quinto elemento ya que soy fan, tío. Así que se vale. Tienes la puerta abierta. Y Eduardo, lo que tiene que hacer es Patreon, que no gasta nada. Patreon, es verdad. Está forrado, está forrado. Voy a ser cien duritos. Un abrazo enorme, chicos. Igualmente, tío. Igualmente. Igualmente.